Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, noticia otra vez bastante mala, ya llevamos unas cuantas ya este año de este calibre y bueno, parece ser que se retrasa otro de los juegos más esperados de este año, ¿no? Se va para 2015, todos los juegos, de hecho todos los juegos o casi todos los juegos que son muy muy esperados se van hasta 2015 y bueno, el que se ha retrasado básicamente es Evolve, que se va al 10 de febrero de 2015 la verdad es que se retrasa unos cuantos meses y es una patada bastante dura, ¿no? Parece ser que conforme nos vamos acercando al lanzamiento de los juegos que la gente está esperando, pues se acaban retrasando estos 2015 No sé qué tipo de estrategia es esta, la que están llevando las diferentes empresas y demás pero no creo que sean demasiado buenas, la verdad, no lo entiendo, se están juntando demasiados juegos buenos en 2015 y dudo mucho que la gente se los vaya a comprar todos, ¿no? En este año, pues bueno, por ejemplo en agosto pues hemos tenido que básicamente pues apenas hay juegos nuevos juegos que realmente merezcan la pena al 100% y que no hayan salido en otras plataformas, ¿no? En el caso de Plant vs. Zombies, por ejemplo, que ya salió en PC y demás pues bueno, no podríamos considerarlo como juegos nuevos igual que The Last of Us Remasterizado tampoco podríamos considerarlo como juegos nuevos y bueno, veremos a ver qué es lo que acaba pasando con los demás el próximo así esperado, esperado, esperado es Destiny que sale en septiembre y veremos a ver si no se retrasa para 2015 también porque la verdad es que ya viendo todo esto veremos a ver qué es lo que acabó ocurriendo así que bueno, nada más chavales y Wolf al 10 de febrero de 2015 y nada, hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!